Un enfrentamiento en Villahermosa, Tabasco dejó como saldo un sicario abatido y siete detenidos, pero las autoridades no han emitido algún comunicado oficial sobre estos hechos. El enfrentamiento entre elementos de las fuerzas federales y un grupo de sicarios, se dio en el fraccionamiento Las Mercedes a las afueras de Villahermosa, esto tras un operativo implementado la mañana de este lunes, y que forma parte de la estrategia de seguridad que fue replanteada desde inicios de este año. De acuerdo a los primeros reportes, la policía estatal recibió un llamado alertando sobre la presencia de hombres armados en el fraccionamiento Las Mercedes, a su llegada, los uniformados se encontraron con los gatilleros portando armas lo que detonó un enfrentamiento. Tras la balacera registrada este lunes por la mañana en el fraccionamiento Las Mercedes, a las afueras de Villahermosa, las autoridades informaron que se logró un decomiso histórico de más de mil kilos de marihuana, junto con cocaína, armas, chalecos antibalas y una fuerte cantidad de dinero. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, explicó que las autoridades atendieron el reporte de un enfrentamiento a balazos y a su llegada. Hallaron dos personas muertas, junto con un cargamento de drogas, armas y dinero. El funcionario dijo que fue un decomiso histórico de drogas en la entidad. Por lo cual, las autoridades adelantaron que mantendrán el operativo Tabasco seguro en la entidad.